Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenido a mi canal de noticias correcto y neutral más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, abrir notificaciones y compartir mi vídeo. La pareja de Dylan Zizek de Niz y Meteazkolu se exhibieron en un lugar en Zekariyakoy hace unos días. Se supo que la pareja en la mano durante una semana estaba en la etapa de conocerse. Aquí están los detalles. La hermosa actriz Dylan Zizek de Niz, la prometida islandesa Torsa Evarsson se estaba preparando para el matrimonio. Supuestamente, la pareja, Arnavutkoy, fue a un lugar donde fueron al suelo y arrojaron el cenicero al suelo vela al nuevo amor. Meteazkolu, uno de los nuevos y frescos amor del hermoso jugador. Meteazkolu y Dylan Zizek de Niz, quien decidió irse con Afra Saraolu, que ha estado enamorado durante unos cuatro años, fueron vistos de la mano. La pareja exhibida en un lugar entró en el lugar de la mano. Se supo que la pareja se había conocido durante una semana. Si desea conocer a muchas otras celebridades, haga sus comentarios en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. ¡Gracias! ¡Gracias!